437. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel instante una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Me defendía inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa, ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral, con el mismo aspecto como ésta pintado en la imagen, que me dijo, deseo que haya tal congregación. Eso duró un momento. Pero no hablé de eso enseguida, tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor, yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios. Pero, lo curioso es que Jesús, sin reparar en esta invocación mía me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba esta obra y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar. Y yo, su pobre criatura, no sabía decir otra cosa sino que era incapaz, oh Dios. 438, 30 de junio de 1935. Al día siguiente, una vez comenzada la Santa Misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible, y tú vivirás en ella con tus compañeras. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable, y harás conocer esta al mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. 439 era el tiempo de acercarse a la Santa Comunión. Jesús desapareció y vi un gran resplandor. Luego oí estas palabras, te impartimos nuestra bendición, y en aquel momento de ese resplandor salió un rayo claro y traspasó mi corazón, un extraño fuego se incendió en mi alma. Pensaba que moriría de gozo y de felicidad. Sentí la separación del espíritu con respecto al cuerpo. Sentí una inmersión total en Dios. Sentí que era raptada por el Omnipotente como un granito de polvo a los espacios desconocidos. Temblando de felicidad en los brazos del Creador, sentía que Él mismo me sostenía para que pudiera soportar la gran felicidad y mirar Su Majestad. Ahora sé que si Él mismo no me hubiera fortalecido antes con la gracia, mi alma no habría sobrevenido la muerte. La Santa Misa terminó no sé cuándo, porque no era en mí poder notar lo que sucedía en la capilla. Sin embargo, al volver en mí, sentía la fortaleza y el valor para cumplir la voluntad de Dios. Nada me parecía difícil y si antes me escusaba delante del Señor, ahora sentía el ánimo y la fuerza del Señor que estaban en mí y le dije al Señor, estoy preparada para cada señal de tu voluntad. Dentro de mí experimenté todo lo que iba a pasar en el futuro. 440. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser. Disponde mí según tu divina complacencia y según tus designios eternos y tu misericordia insondable. Que cada alma conozca cuán bueno es el Señor, que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor, y que no se excuse de ser indigna y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh Eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. 441. Una vez, cuando la imagen estaba expuesta en el altar, durante la procesión de Corpus Christi, cuando el sacerdote expuso el santísimo sacramento y el coro empezó a cantar, los rayos de la imagen traspasaron la santa hostia y se difundieron sobre el mundo entero. Entonces oí estas palabras, a través de ti, como a través de esta hostia, los rayos de la misericordia pasaran al mundo. Después de estas palabras un gran gozo penetró en mi alma. 442. En una ocasión, cuando mi confesor celebraba la santa misa, como siempre vi al niño Jesús en el altar desde el momento del ofertorio. Pero un momento antes de la elevación el sacerdote desapareció y se quedó Jesús y cuando llegó el momento de la elevación Jesús tomó en sus manitas la hostia y el cáliz y los levantó juntos y miró hacia el cielo y un momento después vi. Otra vez a mi confesor y pregunté al niño Jesús dónde estaba el sacerdote mientras no lo veía. Y Jesús me contestó, en mi corazón. Sin embargo, no pude comprender nada más de aquellas palabras de Jesús. 443. Una vez oí estas palabras, deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Comencé a meditar estas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acosarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. 444. El sacerdote me dijo estas palabras profundas. Hay tres grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios, y que no tenía todavía el tercer grado del cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debía empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada, más bien agradezco al Señor que tiene a estos elegidos. 445. Jueves. Adoración nocturna. Al venir a la adoración, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi. Al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras y enseguida empezó la flagelación. Vi a cuatro hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras, «Estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo». Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación, son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo, «Mira y ve el género humano en el estado actual». En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús, y otros hombres se acercaron para flagelar los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas y máximos dignatarios de la iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición, todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso pero terriblemente doloroso salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. «Ves, he aquí un suplicio mayor que mi muerte». Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado sino aquel que a eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo, «Veo el dolor sincero de tu corazón que ha dado un inmenso alivio a mi corazón, mira y consuélate». 446 «Entonces vi». A Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella un momento, vi. Toda una multitud de almas crucificadas como Jesús. Vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo, «Ves, esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en desprecio, también se parecerán a mí en la gloria, y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí también en la gloria». La mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico. Vi también almas crucificadas que conozco y eso me dio mucha alegría. De repente Jesús me dijo, «En la meditación de mañana reflexionara sobre lo que has visto hoy». Y enseguida el Señor Jesús desapareció. 447, viernes. Estaba enferma y no pude ir a la Santa Misa. A las siete de la mañana vi a mi confesor celebrando la Santa Misa durante la cual veía al niño Jesús. Al final de la Santa Misa la visión desapareció y me vi, como antes, en la celda. Me llenó una alegría inexpresable de que, aunque no pude asistir a la Santa Misa en nuestra capilla, la escuché de una iglesia muy lejana. Jesús puede solucionar todo. 30 de julio de 1935-448. Dios de San Ignacio. Recé fervorosamente a este santo reprochándole cómo podía mirarme y no venía en ayuda en las cuestiones tan importantes como lo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le decía a este santo, o nuestro patrono, que ha sido inflamado por el fuego del amor y del celo por la mayor gloria de Dios, te ruego humildemente, ayúdame a cumplir los designios de Dios. Fue durante la Santa Misa. Entonces al lado izquierdo del altar vi a San Ignacio con un gran libro en la mano, diciéndome estas palabras, «Hija mía, no soy indiferente a tu causa». Esta regla se puede aplicar también a esta congregación, indicando el libro con la mano desapareció. Me alegré muchísimo viendo cuanto los santos piensan en nosotros y lo estrecha que es la unión con ellos. ¡Oh bondad de Dios! ¡Qué bello es el mundo interior porque ya aquí en la tierra nos relacionamos con los santos! Durante el día entero sentí la cercanía de este querido patrono mío. 449, 5 de agosto de 1935. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación, la primera Santa Misa. Durante la segunda Santa Misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, ¡Oh María! Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio y me abrazó y me dijo estas palabras. Soy madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. 450. Adoración nocturna. Me sentía muy sufriente y me parecía que no podría ir a la adoración. Sin embargo reuní toda la fuerza de mi voluntad y a pesar de haberme caído en la celda, no reparaba en lo que me dolía teniendo delante de los ojos la pasión de Jesús. Al venir a la capilla entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara, no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. ¡Qué gracia más grande de Dios es esta! ¡Oh, qué dulce es trabajar por Dios y para las almas! No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina, el amor llega hasta Dios. 451. Una vez, después de la Santa Comunión, oí estas palabras, Tú eres nuestra morada. En aquel momento sentí en el alma la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me sentía el templo de Dios, sentía que era hija del Padre. No sé explicar todo, pero el Espíritu lo entiende bien. ¡Oh bondad infinita, cuánto te humillas hasta una miserable criatura! 452. Si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios. 453. Una vez el Señor me dijo, ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. 454. En cierta ocasión el Señor me dijo, Hija mía, toma las gracias que la gente desprecia, toma cuantas puedas llevar. En aquel instante mi alma fue inundada del amor de Dios. Siento que estoy unida al Señor tan estrechamente que no cuento palabra con las cuales podría expresar bien esta unión. Siento que todo lo que Dios tiene, todos los bienes y los tesoros, son míos, aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente Él. En Él veo todo, fuera de Él, nada. No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él. 455. Ahora ya no me da amargura cuando padezco un sufrimiento, ni tampoco las grandes consolaciones me exaltan. Se han adueñado de mí la paz y el equilibrio del espíritu que proviene del conocimiento de la verdad. ¿Qué me importa vivir rodeada de corazones enemigos, si tengo la plenitud de la felicidad en mi alma? O también, ¿a qué me ayudará la bondad de otros corazones, si no tengo a Dios en mi interior? Teniendo a Dios en mi interior, ¿quién puede perjudicarme de algún modo? J. M. J. Vilna, 12 de agosto de 1935. 456 ejercicios espirituales de tres días. Al anochecer del día anterior a los ejercicios espirituales, durante la asignación nocturna de los puntos, oí estas palabras. Durante estos ejercicios espirituales te hablaré por boca de este sacerdote para asegurarte y fortalecerte sobre la veracidad de mis palabras con las cuales hablo en el fondo de tu alma. Aunque estos ejercicios espirituales los hacen todas las hermanas, no obstante tengo una atención especial por ti para fortalecerte y hacerte impávida frente a todas las contrariedades que te esperan. Por eso escucha atentamente sus palabras y medítalas en el fondo de tu alma. 457. Oh, como quedé sorprendida, dado que todo lo que el Padre decía sobre la unión con Dios y sobre los impedimentos en esta estrecha unión, yo lo experimentaba exactamente en el alma y lo oía de Jesús que hablaba en el fondo de ella. La perfección consiste en estrecha unión con Dios. 458. En la meditación de las 10, el sacerdote habló de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección no conocen esta gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esa meditación sobre la bondad de Dios correspondía con lo que Jesús me había dicho y se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda, la palabra de Dios es clara y explícita. 459. Durante toda la meditación vi al Señor Jesús sobre el altar, con una túnica blanca, teniendo en la mano mi cuaderno en el que estoy escribiendo estas cosas. Durante toda la meditación Jesús ojeaba las páginas del cuaderno y callaba, pero mi corazón no lograba soportar el ardor que se había incendiado en mi alma. A pesar de los esfuerzos de la voluntad para dominarme y para no dejar conocer a los que me rodeaban lo que pasaba en mi alma, al final de la meditación sentí que no dependía de mí en absoluto. De repente Jesús me dijo, no has escrito en este cuaderno todo sobre mi bondad hacia los hombres. Deseo que no omitas nada. Deseo que tu corazón esté basado en una completa tranquilidad. 460. Oh Jesús, mi corazón deja de latir cuando contemplo todo lo que haces por mí. Te admiro, Señor, por humillarte tanto hasta mi alma miserable. ¿Qué métodos inexplicables usas para convencerme? 461. Por primera vez en mi vida tengo los ejercicios espirituales de este tipo. Cada palabra del sacerdote la entiendo de modo singular y claro, ya que todo esto lo vivía antes en mi alma. Ahora veo que Jesús no deja en incertidumbre a un alma que lo ama sinceramente. Jesús desea que un alma que se relaciona con él estrechamente esté plenamente tranquila, a pesar de los sufrimientos y las contrariedades. 462. Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu, hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte. 463. Jesús me dijo que si tengo alguna duda respecto a esta fiesta o a la fundación de esta congregación, o respecto cualquier cosa de que te hablé en el fondo de tu alma, te contestaré enseguida por la boca de este sacerdote. 464. Durante una meditación sobre la humildad me volvió la vieja duda de que un alma tan miserable como la mía no cumpliría la tarea que el Señor exigía. En el mismo momento en que yo analizaba esa duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales, interrumpió el tema de la predica y dijo justamente lo que yo tenía en duda, es decir, que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumentos para realizar sus obras más grandes, y esta es una verdad incontestable. Veamos a quienes eligió como apóstoles, o veamos la historia de la iglesia, qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo, porque justamente en esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Cuando mi duda se dio completamente, el sacerdote volvió al tema sobre la humildad. Jesús, como siempre durante cada predica, estaba en el altar y no me decía nada, sino que con su mirada penetraba amablemente mi pobre alma que no tenía ninguna excusa. 465. Jesús, vida mía, siento bien que me estás transformando en ti, en lo secreto del alma donde los sentidos perciben muy poco. Oh Salvador mío, escóndeme entera en lo profundo de tu corazón y protégeme con tus rayos de todo lo que me aleja de ti. Te suplico, oh Jesús, que estos dos rayos que salieron de tu misericordiosísimo corazón alimenten continuamente mi alma. 466. El momento de la confesión. El confesor me preguntó si en aquel momento estaba Jesús y si lo veía. Sí, está y lo veo. Me ordenó preguntar por ciertas personas, Jesús no me contestó nada, pero lo miró. Pero terminada la confesión, mientras hacía la penitencia, Jesús, me dijo estas palabras, ve y consuélalo de mi parte. Sin entender el significado de estas palabras, enseguida repetí lo que Jesús me había ordenado. 467. Durante todo el tiempo de los ejercicios espirituales estuve sin cesar en contacto con Jesús y me uní a Él con toda la fuerza de mi corazón. 468. El día de la renovación de los votos. Al comienzo de la Santa Misa como siempre vi a Jesús que nos bendijo y entró en el tabernáculo. Luego vi a la Santísima Virgen con una túnica blanca, un manto, azul, y la cabeza descubierta, que desde el altar se me acercó, me tocó con sus manos, me cubrió con su manto, y me dijo, ofrece estos votos por Polonia. Reza por ella. 15 de agosto. 469. En la noche del mismo día sentí en el alma una gran nostalgia de Dios. No lo veo con los ojos del cuerpo como antes, sino que lo siento y no comprendo. Eso me produce un anhelo y un tormento indescriptibles. Me muero del deseo de poseerlo para sumergirme en Él por la eternidad. Mi espíritu tiene a Él con todas las fuerzas. No hay nada en el mundo que pueda consolarme. Oh amor eterno, ahora entiendo en qué estrechas relaciones de intimidad estaba mi corazón contigo. ¿Qué podrá satisfacerme en el cielo o en la tierra fuera de ti, oh Dios mío, en quien se ahogó mi alma? 471. Una noche, cuando desde mi celda miré al cielo y vi un espléndido firmamento sembrado de estrellas y la luna, de repente entró en mi alma el fuego de amor inconcebible hacia mi Creador, y sin saber soportar el deseo que había crecido en mi alma hacia Él, me caí de cara al suelo humillándome en el polvo. Lo adoré por todas sus obras y cuando mi corazón no pudo soportar lo que en él pasaba, irrumpí en llanto. Entonces me tocó el ángel custodio y me dijo estas palabras, «El Señor me hace decirte que te levantes del suelo». Lo hice inmediatamente, pero mi alma no tuvo consuelo. El anhelo de Dios me invadió aún más. 471. Un día en que estaba en la adoración y mi espíritu como si estuviera en agonía añorándolo a Él y no lograba retener las lágrimas, di a un espíritu de gran belleza que me dijo estas palabras, «No llores», dice el Señor. Un momento después pregunté, «¿Quién eres?» Y él me contestó, «Soy uno de los siete espíritus que día y noche están delante del trono de Dios y lo adoran sin cesar. Sin embargo, este espíritu no alivió mi añoranza, sino que suscitó en mí un anhelo más grande de Dios. Este espíritu es muy bello y su belleza se debe a una estrecha unión con Dios. Este espíritu no me deja ni por un momento, me acompaña en todas partes». 472. Al día siguiente, durante la Santa Misa, antes de la elevación, aquel espíritu empezó a cantar estas palabras, «Santo, santo, santo». Su voz era como miles de voces, imposible describirlo. De repente mi espíritu fue unido a Dios. En un momento vi la grandeza y la santidad inconcebibles de Dios y al mismo tiempo conocí la nulidad que soy de por mí conocí más claramente que en cualquier otro momento del pasado, las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, su esencia es una, como también la igualdad y la majestad. Mi alma se relaciona con las tres personas, pero no logro explicarlo con palabras, pero el alma lo comprende bien. Cualquiera que esté unido con una de estas tres personas, por este mismo hecho está unido con toda la Santísima Trinidad, porque su unidad es indivisible. Esa visión, es decir, ese conocimiento inundó mi alma de una felicidad inimaginable, por ser Dios tan grande. Lo que he descrito arriba no lo vi con los ojos, como anteriormente, sino dentro de mí, de modo puramente espiritual e independiente de los sentidos. Eso duró hasta el fin de la Santa Misa. Ahora, esto me sucede a menudo y no solamente en la capilla, sino también durante el trabajo y cuando menos lo espero. 473. Cuando nuestro confesor estaba ausente, yo me confesaba con el arzobispo. Al descubrirle mi alma, recibí esta respuesta, hija mía, ármate de mucha paciencia. Si estas cosas vienen de Dios, tarde o temprano, se realizarán y te digo estar completamente tranquila. Yo, hija mía, te entiendo bien en estas cosas, y ahora, en cuanto al abandono de la congregación y la idea de otra, ni siquiera pienses en esto, ya que sería una grave tentación interior. Terminada la confesión, le dije a Jesús, ¿por qué me mandas a hacer estas cosas y no me das la posibilidad de cumplirlas? De repente, después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús en la misma capilla en la que me había confesado, con el mismo aspecto con el que está pintado en esta imagen. El Señor me dijo, no estés triste, le haré comprender las cosas que exijo de ti. Cuando salíamos, el arzobispo estaba muy ocupado pero nos dijo volver y esperar un momento. Cuando entramos otra vez en la capilla, oí en el alma estas palabras, dile lo que has visto en esta capilla. En aquel momento entró el arzobispo y preguntó si no teníamos nada que decirle. Sin embargo, aunque tenía la orden de hablar, no pude porque estaba en compañía de una de las hermanas. Todavía una palabra sobre la confesión, impetrar la misericordia para el mundo, es una idea grande y bella, ruegue mucho, hermana, por la misericordia para los pecadores, pero hágalo en su propio convento. 474. El día siguiente, viernes 13 de octubre de 1935. Por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel, ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos se iban a las manos y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero mi suplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de Su Majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro e inconcebible su santidad. No trataré de describir esta grandeza porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. 475, cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. 476. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. ¿Cuántas veces entres en la capilla reza enseguida esta oración que te enseñé ayer? Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante nueve días con un rosario común, de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás tres veces estas palabras. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 477. El silencio es una espada en la lucha espiritual. Un alma platicadora no alcanzará la santidad. Esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma. Somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato, sensibles, sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa Dios obra sin obstáculos. 478. Oh Jesús mío, tú sabes, solamente tú sabes bien que mi corazón no conoce otro amor fuera de ti. Todo mi amor virginal es anegado en ti, oh Jesús, por la eternidad. Siento bien que tu sangre divina circula en mi corazón. No hay duda alguna que con tu preciosísima sangre ha entrado en mi corazón tu purísimo amor. Siento que moras en mí con el Padre y el Espíritu Santo, o más bien siento que yo vivo en ti, oh Dios inimaginable. Siento que me disuelvo en ti como una gota en el océano. Siento que estás fuera de mí y en mis entrañas. Siento que estás en todo lo que me rodea, en todo lo que me sucede. Oh Dios mío, te he conocido dentro de mi corazón y te he amado por encima de cualquier cosa que existe en la tierra o en el cielo. Nuestros corazones se entienden mutuamente, pero ningún hombre lo comprenderá. 479. La segunda confesión con el arzobispo. Has de saber, hija mía, que si esta es la voluntad de Dios, tarde o temprano, se realizará, porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Ama a Dios en tu corazón, ten. 480. 29 de septiembre. Fiesta de San Miguel Arcángel. He quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente y me llena de serenidad, de alegría y de asombro. Después de esos momentos de plegaria estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha, nada me espanta. Aunque el mundo entero esté en contra de mí, todas las contrariedades tocan la superficie, pero no tienen acceso a mi interior, porque allí mora Dios que me da fuerza, que me colma. Contra su escabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión Dios me sostiene con su poder, me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanza con sus propios esfuerzos. Al comienzo de esta gracia interior, me llenaba el miedo y empecé a guiarme, es decir, dejarme llevar por el temor, pero poco después el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba. Pero también esto lo decidió el mismo, mi tranquilidad. 481. Casi cada solemnidad en la Santa Iglesia me da un conocimiento más profundo de Dios y una gracia especial. Por eso me preparo a cada solemnidad y me uno estrechamente al espíritu de la Iglesia. ¡Qué alegría ser una hija fiel de la Iglesia! ¡Oh, cuánto amo a la Santa Iglesia y a todos quienes viven en ella! Los miro como miembros vivos de Cristo que es su cabeza. Me inflamo de amor con los que aman, sufro con los que sufren, el dolor me consume mirando a los tibios y a los ingratos. Entonces procuro un amor tan grande hacia Dios que compense por aquellos que no lo aman, que alimentan a su Salvador con negra ingratitud. 482. ¡Oh Dios mío! Estoy consciente de mi misión en la Santa Iglesia. Mi empeño continuo es impetrar la misericordia para el mundo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo. Mi sacrificio es nada por sí mismo, pero cuando lo uno al sacrificio de Jesús, se hace unipotente y tiene la fuerza para aplacar la ira divina. Dios nos ama en su Hijo. La dolorosa pasión del Hijo de Dios es un continuo aplacamiento de la ira de Dios. 483. ¡Oh Dios, cuánto deseo que las almas te conozcan, que sepan que las te conozcan, que sepan que las creaste por tu amor inconcebible, oh Creador y Señor! Siento que descorreré las cortinas del cielo para que la tierra no dude de tu bondad. Haz de mí, oh Jesús, una víctima agradable y pura delante del rostro de tu Padre. Oh Jesús, transfórmame miserable y pecadora, en ti, ya que tú puedes todo y entrégame a tu Padre eterno. Deseo transformarme en la hostia expiatoria delante de ti, pero en una hostia no consagrada delante de los hombres. Deseo que la fragancia de mi sacrificio sea conocida sólo por ti, oh Dios eterno. Arde en mí el fuego inextinguible de la suplica por tu misericordia. Siento y comprendo que esta es mi tarea, aquí y en la eternidad. Tú mismo me has ordenado hablar de esta gran misericordia tuya y de tu bondad. 484. En cierta ocasión comprendí, cuanto le desagrada a Dios la acción, aunque sea la más laudable, sin el sello de la intención pura. Tales acciones incitan a Dios más bien al castigo que a la recompensa. Que nuestra vida las haya lo menos posible, mientras en la vida religiosa no deberían existir en absoluto. 485. Con igual disposición recibo la alegría y el sufrimiento, la alabanza y la humillación. Recuerdo que la una y la otra son pasajeras. ¿Qué me importa lo que digan de mí? Ya hace mucho he renunciado de todo lo que concierne a mi persona. Mi nombre es hostia, es decir, víctima, pero no en la palabra sino en la acción, en el anonadamiento de mí misma, en asemejarme a ti en la cruz, oh buen Jesús y maestro mío. 486. Oh Jesús, cuando vienes a mí en la Santa Comunión, tú que te has dignado morar con el Padre y el Espíritu Santo en el pequeño cielo de mi corazón, procuro acompañarte durante el día entero. No te dejo solo ni un momento. Aunque estoy en compañía de otras personas o con las alumnas, mi corazón está siempre unido a Él. Cuando me duermo, le ofrezco cada latido de mi corazón, cuando me despierto, me sumerjo en Él sin decir una palabra. Al despertarme, adoro un momento la Santísima Trinidad y le agradezco por haberme ofrecido un día más, que una vez más va a repetirse en mí el misterio de la encarnación de Su Hijo, que una vez más delante de mis ojos va a repetirse Su dolorosa pasión. Trato entonces de facilitar a Jesús el paso a través de mí a otras almas. Con Jesús voy a todas partes, Su presencia me acompaña en todas partes. 487. En los sufrimientos del alma o del cuerpo trato de callar porque entonces mi espíritu adquiere fortaleza que viene de la pasión de Jesús. Delante de mis ojos tengo siempre Su rostro doloroso, insultado y desfigurado, Su corazón divino, traspasado por nuestros pecados y especialmente por la ingratitud de las almas elegidas. 488. Doble advertencia para que me preparase a los sufrimientos que me esperaba en Varsovia. La primera advertencia fue interior, a través de una voz, escuchada, la segunda fue durante la Santa Misa. Antes de la elevación vi a Jesús crucificado que me dijo, prepárate a los sufrimientos. Agradecí al Señor esta gracia de haberme advertido y le dije al Señor que seguramente no sufriré más que tú, Salvador mío. No obstante me lo tomé a pecho e iba fortaleciéndome con la plegaria y con pequeños sufrimientos para poder soportar mayores cuando llegasen. 19 de octubre de 1935. 489. Salida de Vilna a Cracovia para los ejercicios espirituales de ocho días. El viernes por la noche durante el rosario cuando pensaba en el viaje del día siguiente y en la importancia de la cuestión que iba a presentar al padre András, me invadió el miedo viendo claramente mi miseria y mi inaptitud frente a la grandeza de la obra de Dios. Aplastaba por ese sufrimiento, me sometí a la voluntad de Dios. En aquel instante vi a Jesús junto a mi reclinatorio, con una túnica clara, y me dijo estas palabras, ¿por qué tienes miedo de cumplir mi voluntad? ¿Crees que no te ayudaré como hasta ahora? Repite cada exigencia mía delante de aquellos que me sustituyen en la tierra y a solamente lo que te manden. En aquel momento una gran fuerza entró en mi alma. 490. A la mañana siguiente vi al ángel custodio que me acompañó en el viaje hasta Varsovia. Cuando entramos al convento desapareció. Cuando pasábamos junto a una pequeña capillita para saludar a las superioras, en un momento me envolvió la presencia de Dios y el Señor me llenó del fuego de su amor. En tales momentos siempre conozco mejor la grandeza de su majestad. Al subirnos al tren de Varsovia a Cracovia, vi nuevamente a mi ángel custodio junto a mí, que rezaba contemplando a Dios, y mi pensamiento lo siguió, y cuando entramos en la puerta del convento desapareció. 491. Al entrar en la capilla, la majestad de Dios me envolvió otra vez, me sentía sumergida totalmente en Dios, toda sumergida en Él y penetrada, viendo cuánto el Padre Celestial nos ama. ¡Oh, qué gran felicidad llena mi alma por el conocimiento de Dios, de la vida de Dios! Deseo compartir esta felicidad con todos los hombres, no puedo encerrar esta felicidad en mi corazón solamente, porque sus rayos me queman y hacen estallar mi pecho y mis entrañas. Deseo atravesar el mundo entero y hablar a las almas de la gran misericordia de Dios. ¡Oh, sacerdotes, ayúdenme en esto! Usé las palabras más convincentes sobre su misericordia, porque toda expresión es muy débil para expresar lo misericordioso que es. JMJ Cracovia 20 de octubre de 1935. 492 ejercicios espirituales de ocho días. ¡Oh Dios eterno, bondad misma, inconcebible en tu misericordia por ninguna mente humana ni angélica, ayúdame, una niña débil, a cumplir tu santa voluntad, tal y como me la das a conocer! No deseo otra cosa que cumplir los deseos de Dios. He aquí, Señor, mi alma y mi cuerpo, mi mente y mi voluntad, mi corazón y todo mi amor y dispón de mis segundos eternos designios. 493. Después de la santa comunión mi alma fue inundada nuevamente por el amor de Dios. Gozo de su grandeza. Aquí veo claramente su voluntad la cual debo cumplir y a la vez veo mi debilidad y mi miseria. Veo que sin su ayuda no puedo hacer nada. 494. En el segundo día de los ejercicios espirituales. Antes de ir al locutorio del Padre András, sentí el miedo debido a que, después de todo, el secreto existe solamente en el confesionario. Fue un temor infundado. La Madre Superiora me tranquilizó con una sola palabra. Pero cuando entré en la capilla, oí en el alma estas palabras. Deseo que para con mi suplente seas tan sincera y simple como una niña, así como eres conmigo, de lo contrario te abandonaré y no me relacionaré contigo. De veras, Dios me concedió esta gran gracia de la confianza absoluta y, terminada la conversación, Dios me concedió la gracia de una profunda serenidad y de luz respecto a estas cosas. 495. Oh Jesús, luz eterna, ilumina mi mente, fortalece mi voluntad e incendia mi corazón. Quédate conmigo como me has prometido, porque sin ti no soy nada. Tú sabes, oh Jesús mío, lo débil que soy seguro que no tengo que decírtelo, ya que tú eres quien sabe mejor lo miserable que soy. En ti toda mi fuerza. 496. El día de la confesión. Desde la primera hora empecé a sentir la lucha interior tan fuerte como nunca antes. El abandono total de parte de Dios. Sentí toda la debilidad que soy. Me agobiaban los pensamientos. ¿Por qué debería abandonar este convento donde me quieren las hermanas y las superioras? La vida tan tranquila, ligada por los votos perpetuos. Cumplo mis deberes con facilidad. ¿Por qué escuchar la voz de la conciencia? ¿Por qué seguir fielmente la inspiración? ¿Quién sabe de quién proviene? ¿No es mejor comportarme como todas las hermanas? Quizá pueda sofocar las palabras del Señor, sin hacerles caso. Quizá Dios no me pida hacer cuentas de ellas en el día del juicio. ¿A dónde me llevará esta voz interior? Si la sigo, me esperan terribles tribulaciones, sufrimientos y contrariedades. Tengo miedo del futuro y en el día de hoy estoy agonizando. Ese sufrimiento duró el día entero con igual tensión. Al anochecer, al acercarme a la confesión, a pesar de haberme preparado antes, no pude confesarme en absoluto. Recibí la absolución, me alejé sin saber lo que pasaba conmigo. Al acostarme, el sufrimiento creció al máximo grado, o mejor dicho se transformó en un fuego que como un relámpago penetró todas las facultades del alma, hasta la medula de los huesos, hasta la más secreta célula del corazón. En ese sufrimiento no lograba hacer nada. Que se haga tu voluntad, Señor, pero en algunos momentos ni siquiera pude pensar en eso. De verdad, me ahogaba un miedo mortal y me tocaba el fuego infernal. En la madrugada reinó el silencio y los sufrimientos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, pero sentía un agotamiento tan tremendo que no pude hacer el más pequeño movimiento. Poco a poco me volví a las fuerzas mientras hablaba con la Madre Superiora, pero solamente Dios sabe cómo me sentí durante todo el día. 497. O verdad eterna, palabra encarnada que has cumplido la voluntad de tu Padre de manera más fiel. Hoy me vuelvo mártir de tus inspiraciones por no poder realizarlas, visto que carezco de mi propia voluntad. A pesar de conocer claramente tu santa voluntad dentro de mí, me someto en todo a la voluntad de la Superiora y del Confesor. Yo la cumpliré en la medida en que tú me lo permitas por medio de tu representante. Oh Jesús mío, antepongo la voz de la Iglesia a la voz con la cual tú me hablas. 498. Después de la Santa Comunión. Di a Jesús, como siempre, diciéndome estas palabras. Apoya tu cabeza en mi brazo y descansa y toma fuerza. Yo estoy siempre contigo. Dile al amigo de mi corazón, dile, que me sirvo de tan débiles criaturas para realizar mis obras. Después mi espíritu fue fortalecido con una extraña fuerza. Dile que le permití conocer tu debilidad en la confesión, lo que eres por ti misma. 499. Cada lucha mantenida con valentía me trae alegría y paz, luz y experiencia, ánimo para el futuro, honor y gloria a Dios y a mí la recompensa final. Hoy es la fiesta de Cristo Rey. 500. Durante la Santa Misa rogué con fervor que Jesús sea el Rey de todos los corazones, que la gracia de Dios resplandezca en cada alma. Entonces vi a Jesús, tal y como está pintado en esta imagen, diciéndome estas palabras. Hija mía, me rindes la mayor gloria cumpliendo fielmente mis deseos. 501. Oh, qué grande es tu belleza, Jesús, esposo mío, flor viva, vivificante, en la que está encerrado el rocío que da la vida al alma sedienta. En ti se sumergió mi alma. Tú solamente eres el objeto de mis aspiraciones y de mis deseos. Úneme lo más estrecho posible a ti y al Padre y al Espíritu Santo para que viva y muera en ti. 502. Sólo el amor tiene importancia, es el que eleva nuestras más pequeñas acciones hasta la infinidad. 503. Oh, Jesús mío, de verdad, yo no sabría vivir sin ti, mi espíritu se ha fundido con el tuyo. Nadie lo comprenderá bien, primero hay que vivir de ti para conocerte en los demás. Cracovia 25 de octubre de 1935. 504. Propósitos después de los ejercicios espirituales. No hacer nada sin el permiso del Confesor y la aceptación de las superioras en todo y especialmente en las inspiraciones y las exigencias del Señor. Todos los momentos libres los pasaré con el huésped divino dentro de mí. Procuraré mantener el silencio interior y exterior para que Jesús descanse en mi corazón. Mi descanso más grato será en servir y ser disponible a las hermanas. Olvidarme de mí misma y pensar en agradar a las hermanas. No me justificaré ni excusaré de ningún reproche que me hagan, permitiré juzgarme por cualquiera y en cualquier modo. Tengo a un solo confidente a quien revelo todo y lo es Jesús en la Eucaristía y en sustitución de Él, el Confesor. En todos los sufrimientos del alma o del cuerpo, en las tinieblas o en el abandono me callaré como una paloma sin quejarme. Me anonadaré en cada momento como una víctima a sus pies para impetrar misericordia por las pobres almas. 505 Toda mi nulidad se ahoga en el mar de tu misericordia. Con la confianza del niño me arrojo entre tus brazos, Padre de misericordia, para compensarte de la desconfianza de tantas almas que tienen miedo de confiar en ti. Oh, qué pequeño es el número de almas que te conocen verdaderamente. Oh, como deseo que la fiesta de la misericordia sea conocida por las almas. La misericordia es la corona de tus obras. Tú dispones todo con el cariño de la Madre más tierna. 506 JMJ Cracovia 27 Ocubre 1935 Padre András, Consejo Espiritual. No hacer nada sin el consentimiento de las superioras. Esta cuestión hay que reflexionarla bien y rezar mucho. En estas cosas hay que ser muy prudente, ya que usted, hermana, tiene aquí la voluntad de Dios segura y evidente, porque está unida a esta orden por los votos, perpetuos además, pues no debe haber dudas, y lo que tiene dentro de sí son apenas relámpagos de la creación de algo. Dios puede hacer algún cambio, pero estas cosas suceden muy raramente. Hasta que usted no reciba un conocimiento más evidente, no tenga prisa. Las obras de Dios van lentamente. Si son de Dios, los conocerá claramente y si no, se esfumarán y usted obedeciendo no se extraviará. Pero debe hablar de todo sinceramente con el confesor y escucharlo ciegamente. Ahora no le queda, hermana, otra cosa que aceptar el sufrimiento hasta que esto se aclare, es decir, hasta la solución de este problema. Su disposición respecto a estas cosas es buena y sigue así, llena de sencillez y de espíritu de obediencia es una buena señal. Si usted, hermana, sigue en esta disposición, Dios no le permitirá extraviarse, en la medida en que es posible, mantenerse alejada de estas cosas y si, a pesar de eso, suceden, tomarlas con tranquilidad, no tener miedo de nada. Está en las buenas manos de Dios tan bueno. En todo lo que me ha dicho, no veo ninguna ilusión ni contradicción a la fe. Estas son las cosas buenas de por sí y hasta sería bueno que hubiera un grupo de almas que pidieran a Dios por el mundo, porque todos necesitamos oraciones. Tiene un buen director espiritual y aténgase a él y esté tranquila. Sea fiel a la voluntad de Dios y cúmplala. En cuanto a las tareas, haga lo que manden, tal y como lo manden aunque fuera una cosa más humillante y penosa. Elija siempre el último lugar y entonces le dirán, siéntate más arriba. En el alma y en el comportamiento debe considerarse la última de toda la casa y de toda la congregación. En todo y siempre la máxima fidelidad a Dios.